Seguimos con el bypass, no hay problemas hasta ahora, así que vamos a mantener esta acción. No hemos podido llegar al caño, la profundidad es mucha, está desbordándose continuamente, es muy peligroso bajar, entonces con la retroexcavadora estamos haciendo varios pasos de ataque para llegar a esa profundidad. No hemos podido saber qué es lo que nos está pasando en el caño, eso es la ciencia cierta, entonces vamos a mantener el bypass, en el día de hoy dentro de una hora se van a cortar las actividades y retomaremos mañana, ya hay una apertura de calle de 6, 7 metros de ancho y más o menos una profundidad de 8 metros, 8 metros y medio, y bueno, en el día de mañana veremos si podemos llegar al caño. ¿El bypass está funcionando bien, se garantiza el servicio? El servicio está garantizado, está funcionando el bypass bien, no hay ningún problema de riesgo sanitario, así que con eso seguimos. ¿Qué pasó con la palmera que estaba en esta esquina? Y bueno, era una de las consecuencias que veíamos previsible de poder pasar, ayer la vemos apuntalado, hoy el mismo peso de la palmera y las características del terreno hizo que la palmera cediera, cayó dentro del pozo y ya sacarla fue realmente un esfuerzo enorme y la palmera se quebró, así que hemos perdido un ejemplar de casi 80 años. Recordábamos recién que es una obra de mediados de los 80. Sí, más o menos, creo que el sistema cloacal lo puso a andar el doctor Barracha en el 87, 88, creo que fue, o 89, cuando él asumió, la planta le faltaban algunas cosas y él terminó la planta cloacal. Para esa altura el colector ya se había hecho unos años antes, así que estimamos que debe ser de 87, 84, 87, por ahí tiene que ser la obra. Estos caños ahora se reemplazan por nuevos materiales, ¿cómo, cuando una vez que detecten el problema, qué es lo que se va a poner ahí? Sí, ahora van a ir caños de PVC, aparentemente y por todos los catálogos, el folleto y lo que dicen los fabricantes puede durar un tiempo más, pero nadie garantiza una vida útil eterna de estos caños, ¿no? El gas de cloaca es muy corrosivo y lo reseca también al caño de PVC, lo empieza a resecar, si uno pudiera ver un caño de PVC cuando sale de alguna obra, eso por dentro, cuando uno lo pone blanco por dentro es todo negro, pero es como que lo prendiera a fuego y queda reseco, así vos lo tocas y se parte. Bueno, posiblemente dentro de 20 o 30 años nos esté pasando lo mismo con este tipo de caños, ¿no?